Esta pregunta que tenemos a continuación dice lo siguiente ¿A qué se debe el aumento del desánimo, depresión y ataque en el creyente? Bueno, la Biblia nos muestra muy muy claramente que hay únicamente dos reinos El reino de las tinieblas, el reino de la luz, el reino de la oscuridad, el reino de la verdad Todos nosotros como cristianos vivíamos en un reino completamente esclavizado Y en este reino de las tinieblas es donde reina el desánimo, la depresión, la ansiedad, la falta de esperanza Porque Satanás vino a robar, a matar y a destruir Dios nos saca de este reino y nos traslada al reino admirable de su Hijo Jesucristo Y ahora que estamos bajo el reino de Dios, gobernados por el Espíritu Santo Nos deja Dios la Biblia, su palabra, para que extraigamos de este libro Esto es muy importante, las fuerzas, el ánimo, el coraje, el valor Que necesitamos enfrentar porque nos hemos vuelto inmediatamente enemigos del reino de las tinieblas Los demonios que estaban en tu vida y los demonios que estaban en mi vida Antes de ser cristianos no nos van a dejar Van a continuar buscando los momentos de debilidad Que tengamos tanto física como mental como espiritualmente para lanzarnos el ataque Y sabemos que el campo de batalla es principalmente la mente humana En el libro de los Efesios capítulo 6 el apóstol Pablo Estando consciente de esta guerra espiritual en la que nos encontramos Nos da un consejo y nos dice lo siguiente Efesios 6 versículo 10 en adelante Por lo demás hermanos míos, fortalezcanse en el Señor ¿En quién nuestra fortaleza? En el Señor, es nuestra única fuente de fortaleza Y en el poder de su fuerza ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vístanse de toda la armadura de Dios Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo En otras palabras Dios ha provisto una vestidura Que tenemos ahí en el clóset todos los días al levantarnos Y podemos escoger al levantarnos Ponernos esta armadura o dejarla ahí colgada Y aventurarnos al campo de batalla que es el mundo Y esperar por todos lados el ataque de los demonios y de Satanás Así que dice la Biblia que hay una vestidura que Dios ha provisto Y nos dice por qué Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne Sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes No estamos luchando entre nosotros Ni contra los comunistas, ni los fascistas, ni los nazis Ni los ideólogos, ni los filósofos, ni los brujos Nuestra lucha no es contra ningún ser humano Pongamos esto en nuestra mente siempre Sino con los que se encuentran detrás de los que contamos como enemigos Así que si tú crees que algún ser humano Tu suegra, tu hermano, tu esposa, tu esposa, tu novio Los consideran enemigos o alguien está hablando mal de ti No es esa persona la que te está atacando No perdamos de vista nuestro enfoque espiritual Hay demonios operando detrás de amistades, de familiares Cerca de nosotros Con el propósito de poder desanimarnos Deprimirnos y atacarnos principalmente en la mente Entonces, ¿qué debemos hacer para poder ya estar completamente seguros Que podemos resistir esta clase de ataques? Dice el versículo 13 Por tanto, o sea, por causa de que tenemos una lucha contra seres invisibles Que están continuamente buscando nuestros momentos de debilidad Por tanto, dice Pablo Toma toda, toda, no una parte Toda la armadura de Dios Para que puedan resistir en el día malo Y habiendo acabado todo, estar firmes En otras palabras, la guerra espiritual se percibe Como algo en la que tenemos que resistir No tenemos que agredir No tenemos que avanzar Porque la guerra está ganada Simplemente tenemos que resistir en nuestras trincheras En los ataques del enemigo Y estarnos quietos Y esperando que Dios pelee por nosotros ¿Cómo puede Dios pelear con nosotros? Dice a continuación En el versículo 14 Estad pues firmes y veamos esto Ceñidos vuestros lomos con la verdad Ten cuidado Tengamos cuidado de las mentiras De mentir, dar faltos testimonio Calumniar, hablar más de una persona Herir la reputación de una persona Todo aquello que vaya contra la verdad Nos abre la armadura Para ser heridos por Satanás Es lo principal que Dios nos dice Pónganse ustedes los lomos de la verdad Que es todo el pecho O sea, aquí está el corazón Y tenemos que aquí tener algo que diga Soy de la verdad Hablo la verdad Sigo la verdad Y creo en la verdad Y ceñidos los vestidos Con la curada de esta justicia La parte de la espalda Es la justicia Que es el ser Realmente justos Con nuestro prójimo Padres Si tú le prometiste algo a tus hijos Cúmplelo Si tú debes algo que compraste En deudas Tienes que pagar tus deudas No podemos engañar a la gente Transar a la gente Engañar a la gente Y creer que estamos del lado De la justicia Porque nos estamos haciendo Daño a nosotros mismos Es una venida De Satanás A nuestro corazón Y finalmente dice Pablo Y calzado los pies Con el apresto Del evangelio De la paz Que increíble Que cada vez que nosotros Hablamos de Cristo Que damos testimonio de Cristo A un amigo A una amiga A la familia De alguna manera Los demonios Se van de nuestra vida Porque si algo Odia a Satanás Es que seamos testigos De Jesucristo No se nos olvide pues Que somos la luz El mundo está en tinieblas Y todos los días Tenemos oportunidad De poderle contar a alguien El amor de Dios En la cruz Calzado los pies Con el apresto Del evangelio De la paz Y sobre todo Sobre todas las cosas El énfasis Que pone Pablo El escudo De la fe Con el cual Pueden apagar Los dardos De fuego Del maligno En el momento En que tú eres atacado Con el desánimo Y comienzas Si cierto Ya no sirvo para nada No me va a ir bien Ya no me voy a casar Ya me van a dejar No voy a tener trabajo El momento que permitimos Estos pensamientos En nuestra vida Sabes que estás haciendo Estás bajando El escudo de la fe Y es lo único Que te puede detener Los dardos de fuego Y Satanás te dice Amén 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 A la viva A la viva A la viva A la viva Eso es Nunca vas a salir adelante Eres un guti Ritos Te va a ir como la tostada Nunca vas a salir adelante No vas a progresar No vas a lograr Tus ambiciones Este es el propósito De las tinieblas Pero donde estamos En el reino de la luz Cristo dijo Que somos más que vencedores Entonces cuando tengas Esos pensamientos Levanta la fe No es verdad Yo voy a salir adelante Dios me va a proteger Nunca me va a faltar De comer No he visto justo Desamparado Mi subescendencia Que me diga el pan Es la fe Creer Lo que Dios dice Lo que impide Que Satanás Nos derrumbe Con desánimo Con ataques Con depresión Y con ansiedad Y con estrés Y finalmente Tomemos La espada Del espíritu Dice la Biblia Con el cual Podemos realmente Pelear Contra Satanás ¿Cómo se defendió Cristo con Satanás? Escrito está Escrito está Escrito está El momento Que tengamos Estos pensamientos Estos ataques Inmediatamente Citemos La Biblia El Señor Mi pastor Nada me faltará Esperanza mía Castillo mío Mi Dios En quien confiaré Aún en mi vejez Estaré vigoroso Y estaré verde Floreceré como la palmera Creceré como el cedro Del Líbano Yo veo que mucha gente Se cansa Y se desanima Pero yo espero en Jehová Levantaré a las fuerzas Como el águila ¿Qué necesitamos? Pues tener la palabra De Dios Memorizada Pero si no memorizas Diario de la Biblia Si casi no la estudias Casi no la lees Estás completamente Desarmado Desarmada He aquí la razón Por la cual Muchos cristianos Viven en desánimo Viven en depresión Y en ataques Porque no saben Cómo defenderse Por desobedientes A la palabra de Dios ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos?